El Colegio Médico de Antioquia propone a la gobernación una campaña de sensibilización ante el incremento de contagios y muertes por COVID-19. Además pide no bajar la guardia y continuar la vigilancia epidemiológica, reactivar el trabajo en casa y escalonar la jornada de trabajo para disminuir las aglomeraciones. Según el Colegio Médico de Antioquia, por lo menos seis meses más estará al tercer pico de COVID-19 en situación crítica. No se puede bajar la guardia. La socialización, restringirla totalmente. Hay que eliminar esas actividades de fiestas. Una persona vacunada tiene cerca del 5% de poder contagiarse de coronavirus. Y hemos tenido personas que aún vacunadas podrían morir. Colombia supera la cifra de 98.000 fallecidos y Antioquia 13.000 a causa del COVID-19. El Gremio Médico pide al gobierno hacer una campaña en la que se invite a las empresas a fortalecer las medidas. Que volvamos de nuevo al trabajo en casa. Para eso a nivel local debe controlarse la calidad del servicio de internet, que es una cosa muy importante y que no es el mejor. Escalonar la jornada laboral y de servicios. De esta manera disminuir las aglomeraciones en el transporte masivo. De no seguir las recomendaciones, el departamento no saldría del pico de contagios. La reactivación económica fracasará y el sistema de salud estará colapsado.